Música Algunos choferes del transporte público de la zona metropolitana de Guadalajara tienen miedo tras los 16 bloqueos e incendios de vehículos del viernes 9 de marzo en Jalisco. Aquí uno no sabe a quién sube, a dónde lo van a agarrar, a dónde lo van a saltar, no saben nada. A la ocasión salimos a matar gente, ni mucho menos, salimos a trabajar y a buscar el sonido de cada familia de uno. Como que la están agarrando con nosotros, no es bien, es lo malo de aquí. Ahorita ya se ve que la gente ya es más consciente con nosotros por los sucesos que han pasado ahorita. En los bloqueos del viernes pasado murió calcinado un chofer de la ruta turquesa. Música